Música Buenas tardes a todos. Palabra de Crío tiene el agrado de presentar en sus pláticas virtuales a la doctora Nuria Galí Flores, excelente compañera. Ella nos hablará acerca de los apuntes históricos sobre la identidad catalana de 1931 a 2019. Ha recibido la extinción de mención honorífica en cada uno de sus grados académicos y a nivel maestría se le otorgó la candidatura a la medalla al mérito universitario Alfonso Caso. Es socio fundador de la Asociación Palabra de Crío desde 2005. Ha participado en seminarios, conferencias, programas de radio y ha publicado varios artículos en libros, revistas e internet. En la actualidad se desempeña como profesor de la asignatura de la División del Sistema Universidad Abierta SUA en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM impartiendo Historia de la Educación y Pedagogía 1 y 2. Bienvenida, Muri. Adelante. Buenas tardes. Bueno, algunos de ustedes estuvieron en la primera sesión. Esta es la segunda sesión en la que vemos estos temas. En la primera abarcamos siglo XIX y llegamos hasta 1931 con la instalación de la República y bueno, ahorita vamos a partir de ahí hasta el 2019. Bueno, bien, si recuerdan, comentamos que, bueno, la idea o para las personas que no estuvieron en la sesión anterior, vamos a, estamos realizando un proceso de larga duración en donde se puede observar la identidad, cómo la identidad de un pueblo determinado al relacionarse con su entorno, con determinadas circunstancias y situaciones, cambia, ¿no? Y lo que, ahorita lo que traté o lo que utilizo en la presentación pues son básicamente líneas del tiempo en donde vamos a ir a ver, donde vamos a ver eventos o los eventos más, o que yo, desde mi trabajo como historiador, editor, veo como importantes o que se relacionan con esta, con la formación de esta identidad o con la construcción de esta identidad. Lo primero que hay que, pues que hay que señalar es que para que, para el gobierno catalán, para, en la dinámica entre el Estado español y el gobierno catalán siempre ha existido o los catalanes siempre ha existido el pacto. Entonces, el pacto es una tradición y aquí, para poder llegar a instaurar la segunda o el segundo intento de república en España, las fuerzas republicanas españolas de izquierda para poder llegar al poder pactaron en San Sebastián y Cataluña y Cataluña estuvo entre esas fuerzas, diversas fuerzas políticas, ideológicas, Cataluña estuvo ahí también y a cambio de apoyar la instauración de este régimen republicano, Cataluña pidió un régimen de autonomía, ser autónoma en gobierno y, por lo tanto, un estatuto para poderse autogobernar, el cual le fue concedido. Acuérdense que a principios del siglo XX había un tipo de, no había lo que ahora se conoce como autonomía, sino que había lo que le llamaban la mancomunitat, que era un gobierno entre comillas autónomo, pero no tenía, pues, un estatuto, por ejemplo, de autonomía. Entonces, sí es importante también comentarles que tradicionalmente las instituciones catalanas vienen desde la Edad Media. Entonces, la Generalitat es una institución catalana que viene desde la Edad Media que fue suprimida a partir de que en 1714, de que llegan los Borbones a gobernar en España. Entonces, el regreso de este autogobierno y de la institución de la Generalitat, pues, es algo muy simbólico, es algo significativo. Y, bueno, pues, como ustedes saben, el 14 de abril de 1931 se instaura la Segunda República o gana la Segunda República en las urnas. Y lo que me gustaría como destacar de este periodo, de estos nueve años, que incluyen también ya el inicio de la Guerra Civil, es que fue un momento único en donde las iniciativas de educación y cultura del gobierno republicano se conjuntaron con el programa que los catalanes ya traían desde principios del siglo XX, ¿no? Desde principios de... desde que estaban en la mancomunidad y trabajando con... desde el catalanismo conservador. Entonces, es un momento único porque se produce un espacio para producir cultura y para que el catalán se oficialice o se empiece a oficializar en espacios públicos. Otra gran oportunidad es que se le conceda al gobierno catalán la potestad de... o la concesión de la Universidad de Barcelona. Y lo comento en el sentido que es algo interesante porque muchos de los intelectuales que trabajan en... que trabajaron en la Universidad de Barcelona, no sé si se les hacen familiares los nombres de Joaquín Chirao, de... de... de Jim Perá, de... Eduard Nicol, bueno, pues estos intelectuales que creo, Raúl, no lo sé, no estoy segura que fue... me habías dicho que Eduard Nicol había sido tu profesor, no me acuerdo. A lo mejor lo estoy inventando. Este... Pero, pues todos estos intelectuales, si se les hacen familiares es porque vinieron aquí a México exiliados y estuvieron trabajando en este proyecto republicano, pero específicamente catalán. Entonces, también en esta... bueno, lo que yo les decía, ya está como... empiezan esos trabajos de normalización lingüística y cultural. La radio en ese momento empieza a ser un medio de masas y empieza a ver escucharse el catalán en este medio y también hay ediciones de libros. O sea, hay una gran expansión de la cultura catalana y un espacio para... para esta normalización del idioma catalán que no había tenido precedentes. Entonces, lo menciono porque sí, la Segunda República fue muy importante para potenciar y para oficializar y para institucionalizar el catalán y la cultura catalana. normalmente los historiadores de la República dividen, muchos historiadores de la República dividen el periodo en dos, lo que le llaman el bienio transformador que es representado por el partido o fue gobernado por las izquierdas y es un bienio en donde, bueno, principalmente se empiezan a implementar muchas... y se empiezan a aprobar muchas reformas que afectan principalmente a la oligarquía española, las viejas estructuras en España. Principalmente estamos hablando de los militares, estamos hablando de la injerencia de la iglesia en la educación y estamos hablando de el reparto de tierras que afecta pues a todos los grandes propietarios, ¿no?, terratenientes. Entonces, además, pues estamos también enfrentando dentro de este bienio pues también se está enfrentando no solo el encono de la oligarquía española por todo lo que se está intentando hacer o implementar, sino pues hay mucha inestabilidad económica, hay muchas huelgas, hay muchas divisiones también dentro de la izquierda, como ustedes sabrán, pues estamos hablando pues no de una izquierda unificada, estamos hablando de socialistas, estamos hablando de comunistas, estamos hablando de anarquistas, estamos hablando de una, de un, de sindicatos obreros que lo que quieren es, pues la, los sindicatos obreros ven la república como un escalón para llegar a la revolución obrera, no realmente, no lo ven como un fin, entonces, ahí estamos hablando de los nacionalismos y dentro de los nacionalismos pues cada uno tiene también pues ideologías, entonces, hay muchas divisiones, muchas confrontaciones y el gobierno cae por esta inestabilidad y se tienen que convocar elecciones que gana, aprovecha la derecha y la gana, entonces, se le llama a este periodo del Vía Neonegro porque todos estos intentos o, bueno, todas estas reformas que se propusieron, que se aprobaron pues son desmontadas por la derecha, obviamente, este, pero pues, y es, y es un, un periodo de, también, de mucha confrontación, yo aquí les puse específicamente en el año 34 qué pasa con la ley de contratos efectivos, qué ocurrió en Cataluña, por ejemplo, en Cataluña la izquierda no pierde, mantiene el poder, y tiene muchas confrontaciones con el gobierno que está representado por las ideologías de derecha y cuando ellos sí aprueban esta ley de contratos que finalmente lo que significa es reparto de tierra, entonces, la derecha catalana, las oligarquías catalanas recurren al gobierno del centro para pedirle que declare como incompetente al parlamento catalán y al gobierno catalán con respecto a esta ley, entonces, el gobierno central hace esto, los declara incompetentes, anula la ley y el gobierno catalán se declara en rebeldía, entonces, el presidente en ese momento, Lusky Páez y varios miembros de su gabinete acaban en la casa. ¿Por qué les menciono este episodio, por ejemplo? Porque, para que ustedes observen que no va a ser la primera vez que un gobierno catalán acaba en prisión, o acaba confrontado con el Estado y acaba el Estado interviniendo al gobierno catalán, o sea, vamos a ver a lo largo de esta historia que hay otros momentos en donde hay estas confrontaciones, y el gobierno en la cárcel. Entonces, bueno, este gobierno representado por la derecha española cae, estaba en ese momento Alejandro Lerouch como presidente del gobierno y, pues, como se le acusa de varios casos de corrupción, pierde su porte popular y se tienen que volver a convocar elecciones. Entonces, imagínense, estamos hablando de que del 31 al 35, pues, se han tenido que convocar tres elecciones, o sea, no hay gran estabilidad en el régimen republicano, o esto es lo que refleja, y, bien, pues, en el 36, para las elecciones, de nuevo, la izquierda vuelve a hacer coalición, en España, se llamó el Frente Popular, y en Cataluña y en Cataluña el front de las izquierdas y vuelve a ganar la izquierda. Pero al poco tiempo de que gana la izquierda, entonces, ya el nivel de confrontación es tal que el 18 de julio del 36 se da un golpe de estado a la república y es ahí donde empieza lo que ustedes conocen como la guerra civil española que pues termina hasta 1939. Es importante lo que yo les comentaba, se los menciono aquí como un caso, el Consejo de Cultura de la Generalitat durante los años de la guerra continuó su labor con respecto a la producción cultural y al mantenimiento del idioma catalán a pesar de la guerra, a pesar de los recursos limitados, continuaron, o sea, ellos se dedicaron como a proteger el patrimonio catalán, a proteger bibliotecas, a seguir en sus programas de capacitación de los profesores en catalán, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de estar enfrentando estos retos. Bueno, yo aquí le puse The Big Picture porque me parece que es lo más importante observar qué es lo que está pasando en el contexto para poder entender dónde se están insertando todas estas, todo lo que es el panorama local y, bueno, pues, cuando termina la guerra, alrededor de medio millón de personas salen de España rumbo al exilio, regresa la mayoría o más de la mitad de ese medio millón regresan, se repatrian porque en Francia no se pueden quedar, no hay las condiciones para que se queden y además la mayoría no tiene los recursos para poderse sostener en el exilio y entonces se ven obligados a regresar. Otros tantos se quedan en Francia y algunos se alistan con la legión de honor. Recuerden que estamos en un ambiente de preguerra, finalmente la guerra civil española es considerada por algunos historiadores como el laboratorio o la preguerra de la segunda guerra mundial y bueno, algunos se alistan a la legión de honor, otros tantos que son muchos se tienen que ir de Francia por el mismo ambiente de preguerra que hay, no se pueden quedar y tienen que buscar a dónde irse. Muchos salen algunos a la Unión Soviética, algunos salen a Inglaterra pero un gran número importante sale hacia América y el país principal que recibe a los exiliados pues fue México, que es el país que además protesta ante la comunidad internacional por el pacto que se hace de no intervención en la guerra civil y en la guerra civil española y en realidad pues sabemos que intervienen las potencias, interviene Alemania, interviene Italia a favor de los nacionalistas y esta intervención pues definitivamente hace que la balanza quede a su favor porque pues intervienen con efectivos, intervienen con con este pues con ah pues con con material bélico vamos, con armamento, ¿no? entonces pues definitivamente pues la balanza queda a su favor y no es que no haya intervenido por ejemplo en el favor de la república interviene la Unión Soviética pero la intervención es limitada porque la Unión Soviética pues tiene ya la amenaza de la invasión de Alemania a Polonia y su intervención aunque sí hubo efectivos, aunque sí hubo armamento pues no se puede comparar con la que hubo de parte de Alemania y de parte pues de Italia y obviamente pues México este como aliado como el que sí levanta la voz ante pues la mirada de Inglaterra y de Francia de no intervenir que ya tenían pues esta tensión con Alemania ¿no? y por eso creo que no interviene entonces como ustedes saben inicia la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y termina en 1945 para ese entonces ya los exiliados en sus distintos lugares a los a donde llegaron ya tenían cinco casi seis años y y la guerra para ellos cuando los aliados la van ganando pues cobra otro sentido porque hay esta idea de que cuando termine la guerra y los aliados le ganen a los alemanes y a los a los italianos también caerá el régimen que gobierna España lo cual pues al año siguiente la ONU en efecto en 1946 condena el régimen de Franco pero le permite continuar en la nota que publica explica que el régimen queda en observación pero que por el momento no se no será nada porque lo que se va a privilegiar es la paz en ese momento entonces para ese entonces existe ya empieza a existir ya mucha disilusión porque los exiliados tenían esta idea de que el regreso iba a ser pronto y de que los aliados iban a ayudar a que este regreso se materializara y no ocurra entonces imagínense ya diez años después cuando España pues es admitida finalmente por la organización de las Naciones Unidas pues esto da si quedaba alguna institución republicana con esperanzas de negociar pues esto da el golpe ya definitivo ¿no? bien yo lo que les quería comentar era esto bueno en el caso particular de los catalanes pues los catalanes llegan a todos estos países y a muchos más pero principalmente estoy poniendo estos que es el grueso del contingente que se queda en Francia y en México y bueno es es importante comentarles estos puntos porque hay una cuando cuando Franco gana se instaura este régimen hay una represión hacia específicamente hacia la lengua y las culturas catalanas hay una represión en general pero hablando de este caso en particular ¿no? entonces desde el primer momento pues las autoridades prohíben su uso público o sea todo el avance que habían tenido en este espacio republicano pues es reprimido no se puede utilizar la lengua catalana en público y solo se reduce al ámbito de este entonces con esta con esta situación planteada esta situación en el exilio hay un grupo concreto hay un grupo compacto que yo le llamo que se siente con esta obligación de continuar con esta labor cultural y de continuar escribiendo en catalán ¿no? se convierte para ellos como en un acto de protesta ¿no? entonces con esta idea se crea hay prensa hay instituciones culturales se fundan bueno se retoman perdón las jokes florales que no sé si ustedes algunos de ustedes han podido leer el artículo que publicó Carlas Bondía en el libro que publicamos sobre el exilio ahí explican muy bien que son los juegos florales bueno se fundan editoriales que no solamente se dedican a publicar libros en el lugar donde se encuentran exiliados sino que además publican libros en catalán se crean concursos literarios se crean premios reconocimientos es decir se crea en el exilio y en todos estos países tenemos un ambiente literario ¿no? y que además no se queda atrapado en México no se queda atrapado en Francia sino que el intercambio de revistas y de correspondencia hace evidente que se forman redes en todos estos países ¿no? entonces tenemos a este grupo compacto creando o continuando con esta labor de seguir promoviendo la cultura y promoviendo esta identidad ¿no? entonces y también esta idea que les quería transmitir ¿no? y con la y con esta misma idea es con la que se puede observar en los libros por ejemplo sus obras en sus artículos esta idea de que en efecto por ejemplo los exiliados los escritores españoles tenían este exilio de la tierra ¿no? y sufrían este exilio esto de ser escritores en el exilio pero en el caso catalán pues no solo es el exilio de la tierra y ser escritor en el exilio sino que además lo amargo es que si escriben en catalán no tienen público no hay público lector entonces es escribir con esta vamos con esta este estigma y ante esta realidad y contra de esto escriben y publican etcétera etcétera bien la represión y la identidad bueno yo aquí les puse dos dos citas que me parecen importantes como para tomarlas en cuenta en estos apuntes ¿no? yo les puse aquí la prohibición del catalán en los primeros años de la dictadura franquista fue para el exilio un incentivo que actuó como un aguijón sobre la identidad la cual buscando sobrevivir en la adversidad produjo sobre todo en la primera década posterior a la guerra civil lo que yo les he explicado una cantidad de libros y revistas no solo en México sino en otros países donde hubo comunidad de catalanes y luego las publicaciones periódicas pues tuvieron la función de ser estas reproductoras de las principales características esto yo ya lo he comentado en algún artículo que he publicado en mi acronías sobre que son reproductoras de las principales características de la identidad nacional ¿no? no solo porque fueron escritas casi todas ellas en catalán sino porque evocan el recuerdo y los pasajes de la patria lejana hablan sobre episodios históricos se unen en conmemoraciones cívicas y aniversarios de personalidades importantes para su cultura promocionan actividades culturales festejos de la comunidad etcétera entonces yo les puse esto de algo para recordar que fue no sé si recuerdan los que estudiaron la sesión anterior hablamos de algunos conceptos y entre los conceptos que hablamos fue el concepto de identidad y creo que sirve mucho para el ejercicio que vamos a hacer ahorita o lo que estamos haciendo ahorita recordar que hay varios tipos de identidad y niveles de identificación en un mismo sujeto que acuérdense que el sujeto puede ser individual o colectivo y en este caso estamos hablando de un sujeto colectivo y que la retroalimentación entre el sujeto y el entorno es lo que provoca las distintas respuestas en este caso estamos hablando de represión pues hay una respuesta la represión sirve lo dije arriba como un aguijón sobre la identidad que hace que se produzca toda esta todas las obras literarias en las revistas y que en estas revistas haya un determinado discurso alimentado por esta represión bien también aquí considero que hay que retomar esto a partir de 1945 en España ya se permiten publicar obras en catalán pero solo los clásicos de la literatura catalana y en un catalán antiguo estoy hablando de que no me acuerdo si lo mencioné en la sesión anterior Pompeu Fabra es el que crea la gramática moderna del catalán a principios del siglo XX entonces imagínense pues sí si te voy a dejar publicar puedes publicar tus clásicos pero una no hay público lector y dos pues ojalá que sepas leer en catalán antiguo porque es lo único que vas a leer entonces a partir de 1951 ya se permite la publicación de nuevas creaciones literarias de teatro de poesía de novela pero del ensayo trabajos científicos traducciones eso todavía no hasta mediados de los años 50 fíjense cómo esto está ligado no sé si recuerdan en las láminas anteriores les dije que en 1955 aceptaron a España en la ONU de a gratis no fue que el régimen empezara a abrir estos espacios es decir lo que se le pidió al régimen para poder empezar a ser aceptado en la comunidad internacional pues era que empezara a democratizarse y democratizarse en el caso local o en el caso que estamos tratando es esto empezar como a dar espacios o a liberar espacios de expresión y digo liberar entre comillas porque recuerden que el gobierno franco tiene una oficina de censura que se encarga de revisar absolutamente todo lo que se va a publicar o sea antes de publicar la censura lo revisa y ella es la que dice si se publica también en esta década o esta década es importante porque empieza ya se empiezan a organizar la sociedad civil de manera clandestina empiezan a haber asociaciones obreras como en el caso que estoy poniendo aquí del control catalán o cristianas como en el caso de la comunidad catalana que se empiezan a organizar de manera clandestina y que empiezan como a trabajar por ejemplo en el caso de la comunidad catalana en favor de la identidad catalana o en favor de preservar la cultura y el idioma lo que yo bueno para 1959 el gobierno del régimen se ve forzado a cambiar su estrategia y a solicitar ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional porque su economía es un desastre Franco tiene esta idea de tener una economía autoatáctica en la que ellos mismos produjeran ellos mismos consumieran sus productos y que todo allí iba a estar muy bonito y que lo iban a necesitar de la comunidad internacional pero el modelo resulta ser un fiasco no funciona y España está en una profunda crisis económica y se ve obligado a pedir ayuda del exterior y lo que les digo a cambio se le pide a España que empiece a abrirse para la inversión extranjera y que también empiece como a democratizar espacios es importante también mencionar que dentro de estas iniciativas civiles por así decirlo y en conjunto con la iglesia católica surge una revista muy importante que es la revista Cerrador que en ese momento que durante todos los años 60 y después porque duran muchísimos años no sé si todavía se esté publicando todos los temas de interés sobre estructura sobre sobre lo que estaba pasando en Cataluña la revista Cerrador era la revista vamos referente entonces el que publicaba ahí estaba 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 en en la conversación bien también les menciono esta particularidad hablando de que el régimen empieza como a democratizarse sobre lo que ocurre en 1960 que es el año internacional de los idiomas en la UNESCO se puede encontrar por ejemplo desde el exilio una crítica al régimen se hace una crítica al régimen la hace específicamente uno de los personajes más importantes del exilio en cuanto en cuanto a publicación y creación de revistas que se indica el terreno en donde habla de esta simulación del régimen de apertura del régimen porque una de las cosas que dice la UNESCO es que los estados deben de permitir a sus minorías preservar su idioma y una de las maneras de preservarlo es que haya educación en el idioma del idioma y la crítica que se recibe desde el exilio es esta o sea sí ya nos dieron los espacios para poder empezar a publicar además pues bajo la lupa de la oficina de censura pero no hay educación en catalán y entonces al no haber educación en catalán no hay lectores y entonces pues sí gracias podemos publicar pero no hay público lector volvemos a esta paradoja entonces lanza esta crítica a la ambigüedad del régimen solo en cuestión a la a la promoción de la lengua en este caso del catalán bien menciono que en esta década lo que se observa es que se desmonta al menos en México que fue lo que yo trabajé en la tesis pero en general se desmonta este ambiente literario de exilio porque la mayoría de los de este grupo compacto del que les hablo ya sea que la muerte los ocurrió en el exilio o empiezan a regresar a cataluña porque pues por otro lado si se empiezan a abrir espacios desde los años 50 se empiezan a crear certámenes literarios y concursos y estos autores que vivían en el exilio empiezan a mandar sus obras a estos concursos y empiezan a ganar y empiezan a ser reconocidos en el interior y entonces ven la manera de regresar y esto lo que hace es que empieza poco a poco a desmontar este ambiente de exilio o este a este grupo compacto que es el que se había dedicado a la preservación cultural y del idioma en el exilio finalmente pues en el 75 pues muere Franco y pues se le da un ambiente de mucha tensión para bueno pues para para ver cómo ahora se va a gobernar España y el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez son los que encabezan este este cambio esta transición o este cambio de gobierno Adolfo Suárez se convierte en el primer presidente electo democráticamente desde 1936 y su periodo bueno es hasta dura o se queda en el gobierno hasta los 81 Adolfo Suárez el gobierno de la transición lo que los objetivos que tenía era España está pasando por momentos difíciles económicamente tuvo un periodo después de que después de que el Fondo Monetario Internacional los financía hay un periodo de crecimiento muy importante en España durante a lo largo de 15 años pero pues alrededor de la muerte de Franco un poco antes entrar otra vez en un periodo de crisis y lo que busca el gobierno de Suárez es pactar con las diferentes fuerzas para lograr sacar económicamente el proyecto busca también crear una nueva constitución con las diferentes fuerzas ideológicas del país y busca también pactar con los nacionalistas son como sus líneas más gruesas en su programa entonces como pueden ver en el 78 finalmente se hace la constitución y la constitución se vota y se queda esta como la carta magna y la que va a gobernar con la que se va a gobernar el nuevo Estado español y a partir de este momento entonces se logra también pactar con las tres nacionalidades que están reconocidas o que se habían reconocido constitucionalmente en ese momento que era la gallega la vasca y la catalana para que éstas tuvieran una autonomía y al tener una autonomía pues un estatuto un estatuto que sería esta constitución con la que se gobernaría obviamente basada en la constitución entonces en 1979 Cataluña vota su su referéndum y me parece que importante mencionarles mencionarles unas cuestiones sobre este este estatuto a lo este estatuto tiene es que no me me acuerda no sé no lo mencioné este estatuto tiene a lo largo de los años o a lo largo de se fue implementando se observó que muchas de las algunas de las cuestiones que se plantearon pues no 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 quedaron o no fueron muy buena no fueron muy buena idea o no quedaron bien este al momento de implementar ¿no? entre las cosas que quedaron Cataluña por ejemplo de los tres brazos de poder para gobernar la presidencia y el parlamento Cataluña tenía autonomía pero en justicia no en justicia tenían participación pero no tenían poder de decisión en la justicia por ese lado en cuestión de financiamiento eligen un sistema de financiamiento que a lo largo de los años se dan cuenta que los dejan en déficit cada año por ponerles un ejemplo Cataluña en el 2010 por ejemplo fue la tercera autonomía en aportar en cuestión de impuestos al estado al estado central pero fue la décima en recibir de la recaudación que el estado les regrese entonces este ejemplo por ejemplo este ejemplo del 2010 es lo que ellos empiezan a ver ocurre cada año entonces esto lo que sucede o lo que hace es que Cataluña no pueda invertir lo que necesita en infraestructura en servicios públicos etcétera etcétera entonces el sistema de financiación resulta que no fue el adecuado lo de la cuestión de justicia la educación pues no se le dio toda la potestad a la generalidad y el era el catalán no queda como lengua vehicular no tenga lengua obligatoria entonces eso se los menciono porque parecen cosas que no tienen como importancia pero después cobrarán van a ir ese tipo de cosas van a ir rozando la situación hasta que hasta que suceda lo que va a suceder bien este pues los años 80 en Cataluña empieza a gobernar Cataluña empieza a tener su gobierno autónomo representado por el catalanismo conservador hasta el 2003 el catalán inicia su recuperación otra vez espacios públicos en gobierno educación en las calles etcétera y durante este periodo durante estos 20 años hay una labor importante de la generalidad por reconocer el trabajo cultural y literario de los intelectuales catalanes exiliados es decir se institucionaliza se reconoce este trabajo este discurso esta reproducción de este discurso ¿no? y finalmente en 1981 en cuestión de España renuncia renuncia a Suárez al gobierno y al renunciar y tratar de investir al vicepresidente hay un intento de golpe de estado por parte del peniente coronel Antonio Tejero que no prospera no es un golpe de estado que es apoyado por el rey ni por el parlamento y lo que se logra comentando esto comento esto es que lo que hay que saber también es que en general en España durante esos años todavía había un ambiente de mucho miedo a los militares y el golpe el intento de golpe de estado del 81 confirma ¿no? entonces esta constitución estos estatutos de autonomía etcétera están elaborados bajo esta tensión y bueno bajo la tensión en el caso de Adolfo Suárez de tener que negociar con diferentes fuerzas o diferentes ideologías o representantes ideologías de partidos que están en España que están en el exilio etcétera etcétera a todos los políticos del régimen pues tranquilos pues contentos ¿no? entonces sí como para que podamos observar cómo hay un ambiente tenso en España durante los años de la transición en 1982 después de la reunión de Suárez se convocan de nuevo elecciones gana el partido socialista de Felipe González las elecciones que se queda gobernando España me parece que hasta 1996 bien aquí lo que me gustaría comentarles es que para el 2005 bueno cuando termina el gobierno de Felipe Sánchez entra el partido popular a gobernar y después no sé si recuerdan los atentados de de marzo no me acuerdo si fue el 2003 el partido popular pierde soporte popular o su gobierno pierde soporte y entonces Zapatero gana las elecciones de nuevo vuelve a entrar el partido socialista a gobernar España y entre las cosas que el partido socialista le promete a Cataluña es viendo que hay todos estos problemas que comentados anteriormente y que están causando ya rispidez promete un nuevo estatuto para Cataluña que en efecto en el 2005 se vota los catalanes votan por este nuevo estatuto pero en el 2006 el partido popular recurre 30 artículos del estatuto catalán ante el tribunal constitucional y en lo que ocurre en lo que el tribunal constitucional da su veredicto ocurre esta crisis financiera internacional la crisis hipotecaria que como ustedes bien sabrán nosotros bien sabemos cuando entramos en crisis siempre estamos en crisis pues los gobiernos entran en una etapa de bueno la economía perdón entra en una etapa de desaceleración lo que lleva pues a pérdida de empleos lo que lleva a que se se deje de invertir lo que lleva a que la calidad de vida pues disminuye entonces en lo que obviamente lo que está España entrando en esta en esta desaceleración económica en el 2009 el 11 de septiembre del 2009 que vamos a ver repetido esa fecha para los que no saben el 11 de septiembre es el día nacional de Cataluña o se festeja la diada si chocaron las si es el día de las dos Torres Cameras pero en Cataluña se festeja el día nacional de Cataluña es el el 2009 es el primer referéndum no vinculante independentista en Arendt que es una ciudad que está a las afueras de Barcelona se celebra de manera ¿saben? los vecinos participan o sea no hay pero podríamos decir que es el primer episodio o la asomada de cabeza del independentismo que en ese momento estaba sabiendo que es y que es como se llama minoritario siempre ha existido en Cataluña la corriente del independentismo pero en ese momento es es minoritario bueno pues como si las cosas no estuvieran así super padres el tribunal constitucional pues va a su veredicto en el 2010 y suspende 14 artículos del estatuto que tienen que ver adivinen con qué pues con la procuración de justicia con la autonomía del financiamiento público con el uso preferente del catanal en el ámbito público entonces esto obviamente pues empieza como a ponerle más sal y más pimienta a la situación ¿no? porque observen que para el 2011 pues Cataluña pues ya tiene con esta desaceleración económica ya está implementando un plan de austeridad y obviamente este plan de austeridad pues si no sabemos a qué afecta la educación la sanidad el empleo público y y empieza a haber pues roces ya había pero en ese momento Artur Mas que es el presidente de la generalidad empieza a acusar al gobierno central de que no está cubriendo con el financiamiento de la autonómica entonces para el 2012 a consecuencia vamos de de la crisis económica internacional y de que España entra en esta recesión el partido socialista deja el poder se vuelven a vuelve a haber elecciones y entonces el partido popular gana las elecciones e implementa un decreto para reportes de gasto más reportes de gasto público y de partida social y esto pues esto hace que haya mucha mayor pasión del gobierno central hacia los gobiernos autonómicos y pues esto obviamente agudiza el desencuentro con el estado del estado concatenero y aquí también es importante mencionar en el 2012 se funda la asamblea nacional catalana la ANC que es una de las asociaciones más importantes del independentismo catalán el 11 de septiembre de ese 2012 la ANC solicita llega lo recibe el parlamento catalán y ellos ya entregan una solicitud para que se inicie un proceso de secesión del estado español es decir yo ahorita ya les di como varios elementos a lo largo de los años para que observen cómo de manera evolutiva algunos alguna sector de la sociedad catalana empieza a sentirse descartado del proyecto de estado entonces en este caso representado por la asamblea nacional y en 2013 en enero Artur Mas para poder mantenerse en el poder pacta Artur Mas es representante del catalanismo conservador pacta con la izquierda con la izquierda republicana que era tradicionalmente independentista y el a cambio de ser de mantenerse en el poder Esquerra republicana solicita que sí esta solicitud para que se haga un referéndum de independencia en catalán entonces Artur Mas para mí este es el momento en que el catalanismo conservador Artur Mas del partido de la ciencia se convierte en soberanista porque tradicionalmente el catalanismo conservador no es independentista es catalanista es distinto pero no separatista en septiembre no sé si todos se acuerdan en septiembre del 2013 se hace el 11 de septiembre la vía catalana sobre independencia que es aquí donde yo digo que se internacionaliza la causa catalana no sé si recuerdan estas portadas de mi periódico de gente agarrándose de las manos con banderas esteladas catalanas cruzando todo el territorio catalán es el momento en el que Cataluña o este sector de los catalanes empiezan a internacionalizar la causa y no de a gratis no de a gratis ese mismo año se funda con ex miembros del partido popular el partido Vox que es considerado de extrema derecha y como si las cosas no tuvieran como les dije pimienta y sal para el 2014 el gobierno implementa la ley que básicamente lo que la ley entre muchas de las cosas obviamente que proponen es que el castellano sea la lengua vehicular en la educación en todas las en el estado por lo tanto en todas las autoridades y esto afecta el modelo de escuela pública catalana ¿qué significa esto? que por ejemplo si tú si tú si tú como papá llevas a tu hijo a la escuela pública catalana pero no te tú los catalanes o la escuela pública catalana la primaria y la secundaria es obligatorio en catalán pero si tú como papá llevas a tu hijo y le dices mi hijo yo no quiero que mi hijo aprenda catalán entonces la ley obligaba a la generalidad a que ese niño no tomara catalán sino que todas las clases serían en castellano y si eso era imposible entonces la generalidad estaba obligada a pagarle a esa familia una educación privada entonces pues como les digo esto parece tonteritas pero hace que la gente salga a la calle en conformarse por este tipo de situaciones para el 2014 ya echado a andar el carrito y aún la suficiente velocidad en el 11 de septiembre se hace la gran B se hace una manifestación en donde se forma una B que lo simbólico es ya a votar ¿por qué? porque para el 2014 se había planeado que se hiciera el referéndum de independencia pero el estado el tribunal constitucional suspende la ley de referéndum entonces el referéndum se tiene que organizar de manera no vincular la generalidad continúa lo organiza y participan en el orden dos millones trescientas personas pero no es oficial los resultados no son oficiales y obviamente va a tener sus consecuencias será de lo realizado la institucionalización del independentismo en el 2015 en septiembre ganan las elecciones la coalición en favor se convocan de nuevo elecciones en Cataluña y esta coalición de independencia Junts Pal Si Juntos por el Si ya incluye no solo partidos políticos sino iniciativas de asociaciones civiles para ganar y se unen o bueno no es que se unan porque la CUP es un partido es candidatura de unidad popular es un partido de izquierda perdón de izquierda e independentista pero es como digamos lo más extremo así como Vox pero del otro lado es la CUP y Juntos la esta esta coalición ganan y por primera vez se va a tener mayoría independentista en el Parlamento catalán entonces en España en el 2000 en el 2006 también se tienen que convocar elecciones porque el PP pierde este pierde soporte su gobierno se tiene que volver a convocar elecciones gana otra vez bueno el PP tiene otra vez la mayoría pero no la suficiente para formar gobierno y le cuesta formar gobierno por este manejo que tiene de la crisis catalana y logra investirse Mariano Rajoy pero hasta el segundo discurso de investidura una de las de las situaciones por las que entra Carlos Puigdemont como investido como presidente es que Artur Mas tiene que la CUP le dice al independentismo no te voy a apoyar si Artur Mas encabeza este programa porque para la CUP Artur Mas representaba pues los intereses de la oligarquía catalana representaba todos los reportes a la sanidad a la educación al bienestar social y Artur Mas de acuerdo a lo que él explica claro el bienestar de un de un proyecto común se hace a un lado y entonces es por eso que Carlos Puigdemont es investido como presidente y se inicia aquí un programa en este momento es cuando se empieza el programa de desconexión el intento de desconexión con España en el 2016 también se aprueba en el Parlamento la celebración del referéndum de independencia para finales del 2016 el Tribunal Supremo inicia una investigación contra Carma Pucadell que en ese momento es la presidenta del Parlamento y el Tribunal pues suspende esta resolución lo que les quiero aquí nada más decir es no crean que aquí los independentistas se lanzaron solos por la montaña en todo este tiempo hay un constante llamado del gobierno catalán al diálogo con el gobierno español y Mariano Rajoy lo dice posteriormente cuando tiene que declarar en el juicio de los líderes independentistas yo no tenía nada que dialogar porque yo representaba yo defendía la constitución española en donde se dice que España es una y es indisoluble entonces cuando viene un gobierno autónomo a decir que quiere hacer un referéndum para ver si quiere separar de España ahí yo no tenía nada que decir no había nada que dialogar entonces hay una dinámica en todo este tiempo de no escucho de diálogo de sordos no hay entendimiento en este momento entonces pues con esta situación y arreglando el argumento independentista es todo se arreglaba a través de los tribunales nada se arreglaba a través del diálogo en la política entonces el año 2017 es el año del proceso independentista es el año en este año Arthur Mas y dos miembros de su gobierno son condenados a dos años de inhabilitación a pago de multas y de fianzas por la celebración del referéndum del 9 de noviembre el que habíamos comentado con recursos públicos por otro lado el 11 de septiembre perdón en septiembre de ese mismo año el parlamento aprueba ya las leyes del referéndum y acuérdense que está suspendida el tribunal constitucional ha suspendido la ley del referéndum pero unilateralmente el parlamento de Cataluña empieza a aprobar leyes en este caso la del referéndum la de la transitoriedad por si acaso en el referéndum ganara el sí y el gobierno español pues empieza a tomar acción judicial para impedir este referéndum y se intervienen las cuentas de la zona de la dictadura entonces para septiembre la audiencia nacional acusa de sedición a los líderes de la asamblea nacional catalana y de ovni cultural que son las principales asociaciones civiles en el caso de ovni tiene mucho más tradición ovni cultural fue fundada en los años del franquismo por empresarios catalanes y auspician la cultura catalana o sea todo lo que es producción y cultura catalana pero pues junto con junto con la nss convirtió en las asociaciones más importantes en probar el independentismo asociaciones civiles y acusan a los líderes independentistas de esto ellos se presentan a declarar el 16 de octubre y no volverán a salir de prisión siguen de hecho todavía en la casa el primero de octubre se celebra el referéndum de independencia por la vía unilateral la policía nacional que manda el estado español y los mozos de escuadra es la policía catalana intenta detener el referéndum si todos ustedes lo vieron en las noticias hay mucha cuestión de violencia muchas imágenes etcétera etcétera que obviamente pues esto le cuesta en imagen al estado español digo le cuesta en imagen porque no le cuesta en absolutamente no hay un interés por parte del gran capital de reconocer o de que España se sepan reconocer un nuevo estado y que el capitalismo no debe estar entonces cuando no hay un reconocimiento internacional pues hay que seguir le echando ganitas porque pues le tiene que seguir echando ganitas porque no hay un interés no hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea ni tampoco por parte de Estados Unidos ni tampoco una llamada de atención realmente importante por reprimir gente que quería votar en octubre después del referéndum ocurren varias cosas y se organiza una huelga general en Cataluña pues en contra de esta situación de represión que el estado ha aplicado contra la sociedad civil el rey interviene en un discurso en favor del estado en defensa de la constitución y el 8 de octubre se manifiestan también en España en favor de la unidad de España entonces el gobierno central mientras tanto a través de la voz del rey invita a varias empresas que tienen su sede fiscal en Cataluña a abandonar Cataluña esto ya se ha visto a lo largo del tiempo no tuvo mucho impacto económico en Cataluña pero si hubo empresas que se fueron produciendo me parece que una vez con la caja los bancos catalanes más importantes bien la declaración de independencia en octubre el 17 de octubre con mucha división dentro del mismo gobierno catalán y con mucha presión ya internacional y mucha presión del gobierno central Puigdemont decide declarar la independencia y en lugar de convocar elecciones como se lo está exigiendo el gobierno central y el gobierno central interviene y el parlamento aprueba en el artículo 155 que significa intervenir en la generalitat y suspender sus cargos a los principales funcionarios Puigdemont y otros funcionarios deciden exiliarse y otros se quedan a enfrentar cargos de malversación de fondos de rebelión de sedición y de desobediencia bien el independentismo suspendido Cataluña bajo la lupa y la represión el gobierno central convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre de ese año y a pesar de todos los esfuerzos que hizo pues vuelve a ganar la mayoría independentista en el parlamento catalán con todo y que tienen a sus líderes en el exilio y en la cárcel vuelve a ganar vuelve a haber por segunda vez una mayoría independentista cuesta trabajo formar este gobierno porque durante todo este tiempo hay mucha presión por parte del gobierno central con el candidato que van a elegir como presidente hasta que finalmente queda Quintorra investido como presidente de la Generalitat ya muy cerca de la fecha de tener que volver a convocar otras elecciones lo que les menciono es que el gobierno español ha hecho varios intentos de extraditar a los líderes independentistas exiliados en este periodo de tiempo en estos dos años pero no ha tenido éxito no ha logrado extraditarlos porque en Europa no existen los delitos de sedición de desobediencia y de rebelión y no se han podido comprobar malgastación de fondos a los líderes independentistas que se encuentran exiliados entonces las euroórdenes que han mandado no han prosperado en la justicia de la comunidad de otros países de la comunidad europea por mencionar esto bien hay que mencionar que en junio del 2018 después de que se ha investido Quintorra cae el gobierno de Mariano Rajoy debido a diferentes casos de corrupción que salpican a su partido pierde entonces el soporte el PSOE promueve una moción de censura y queda este queda el PSOE como representando al gobierno convocan elecciones igual gana el PSOE estas elecciones con muchos trabajos y parte de que se logre investir este Pedro Sánchez para poderse investir en esta pactar con los catalanes y a cambio los catalanes piden diálogo mesa de diálogo que pues está en veremos esa mesa de diálogo porque ha llegado el COVID para quedarse y eso ha hecho que si la tarea había sido como había iniciado como lenta pues ahora van todavía más que bien en el febrero del 2019 inició el juicio contra los líderes independentistas que algunos llevan más de un año en cárcel preventiva para ese momento y el 14 de octubre se les da veredictos todos condenados a penas de cárcel por los cargos que les dije entre casi dos años y 13 años máximo para 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 los líderes independentistas y pues nada tampoco es casual en 2019 en abril Vox el partido considerado de extrema derecha por otro lado ha tenido una gran campaña durante todos estos años para promover la unidad de España de hecho tuvo un papel muy activo en el juicio contra los líderes independentistas llegó por primera vez al congreso y ahora pues tienen ahí diputados en el congreso bien finalmente yo a manera de conclusión esperando espero no habernos aprendido para nada y si no ya despierten lo que les quisiera yo decir es bueno con la idea de estas dos sesiones es que pudiéramos nosotros observar estos procesos de larga duración y cómo estos procesos pues incluyen diferentes diferentes hechos diferentes situaciones que se van determinando por por estos grandes procesos y bien en cuestión de la identidad las distintas reacciones de la identidad están determinadas por el mentor sí me parece que es algo que se puede observar a lo largo de las dos sesiones es decir no siempre estuvo en el caso en el caso que nos ocupó no siempre estuvo al mismo nivel o no siempre fue el mismo tono en el caso de la identidad pero la crisis la represión etcétera siempre sirven en este caso como para guijonear como para espolear entonces observen si es una buena dinámica observar como al mismo tiempo que que los catalanes quieren separarse de España crece por el lado de España y representado por por Vox esta esta parte de no este yo soy español España es una España es defender la constitución como una España indisoluble y entonces empezamos a sacar todos banderas y a ver lo que les decían lo que les decía en la otra sesión esta dinámica de del otro o sea yo no soy tú tú eres diferente a mí y que obviamente al irse confrontar conformando estas identidades pues se van en frente la misma dinámica las va confrontando y haciendo este proceso de discriminación hasta llegar a situaciones muy violentas como las que ya hemos visto el estado aquí también lo digo desde cuando yo lo pongo aquí el estado nación es responsable de incluir descartar anular a las minorías que lo conforman el estado nación lo pongo a todo así en el sentido de que puede incluirlos puede descartarlos o puede anularlos pero es el gran responsable de esta acción el estado nación es responsable de legislar para todos los ciudadanos por su misma forma independientemente del credo religioso político e ideológico y desde esta afirmación es donde lo digo o sea es el estado español el gran responsable de incluir a las minorías en su proyecto de nación que es como les digo es ahorita la forma en la que nos estamos gobernando o en la forma en la que vivimos todos actualmente no es que sea infalible el estado nación por supuesto es una creación bien yo ya termino muchas gracias y pues preguntas cualquier cosa comentarios y al hogar muchísimo muchas gracias noria por explicarnos algo que es tan complejo y que no es fácil de explicar este quería hacerte una pregunta hablabas que la gramática que se permitió fue una gramática antigua sabrás de qué año es y si tiene que ver con la con el tirán de blanc y quizás ahí viene el conflicto que tienen entre valencianos y catalanes si claro por supuesto si si es de la gramática del tirán de blanc es de esa gramática es una gramática medieval este catalán antiguo este medieval porque los valencianos dirían que es valenciano ¿no? que ese es el gran argumento o el inicio o el término del conflicto ¿no? si si te gusta ese tema Marco ahí en mi tesis de doctorado le doy un espacio a una discusión que hubo un tiempo este sobre darle había se creía se creía mucho uno de los proyectos que se ha creído es la unidad de los países catalanes la unidad de los países catalanes que son Cataluña Valencia y Baleares ¿no? principalmente porque también está Rosselló que es la parte sub de Francia hay una discusión en el exilio porque se incluya valenciano o autores valencianos en las revistas catalanas del exilio y ahí en mi tesis hablo le dedico bastante retito a esa discusión está interesante si te interesa ya lo traduque yo entonces por si te interesa muchas gracias y lo que pasa es que tengo amigos valencianos y catalanes y esa es una discusión de la que uno nunca puede salir a hablar del tirán de Blancs pero muchísimas gracias Nuria abrazo fuerte igual muchas gracias florecita si puedes prender tu micrófono por favor y muchas gracias Nuria fue un placer brillantísima exposición gracias porque si nos explicaste sobre todo las raíces de un problema tan intrincado la pregunta es actualmente continúa esta legalidad sobre la imposibilidad de tener una educación en que el catalán sea esto como tú decías digamos el vector fundamental como lengua uno y dos sigue en el exilio y tres la última rapidísimo hay una gran polarización entiendo entre los propios catalanes respecto de la del independentismo no eso dificulta un problema porque hay una oposición de yo perdón también esto seguramente lo maneja mucho mejor Pepe pero la idea es que no es estado nación sino estado gobierno cuando tú hablas de que en todo caso tendría que haber por parte de esta entidad central una dirigencia que también pudiese escuchar la voz de las minorías ¿no? porque el estado son las instituciones y el gobierno son justamente los funcionarios que encabezan esta dirigencia pero insisto que eso lo sabrá mejor Pepe gracias muchas gracias no de nada a ti Florecita sobre la primer pregunta ¿me di cuál era? ah sí sabes que se acaba de aprobar en España una ley que da reversa a la ley que les dije los socialistas acaban de sacar se acaba de votar una ley que da reversa a la ley y que me imagino que subrayan la palabra de que el catalán puede ser lengua vehicular que es el granito en el arroz pero no no he leído más pero acabo de ver que en las noticias acaba de suceder eso por un lado por otro lado sí Puigdemont vive en Bélgica sigue en el exilio y con varios varios de los miembros de su gabinete también algunos están en Bélgica otros en Inglaterra me parece y la otra que me preguntaste ah sobre el estado nación bueno yo probablemente como figura como figura legal a lo mejor Pepe les puedo orientar por supuesto yo utilicé el término estado nación según lo que les definí en la sesión anterior como un estado que tienes un gobierno o que gobiernas unos ciudadanos y que tienes unas funciones determinadas en un determinado territorio pero que tienes un proyecto de nación es decir que utilizas un discurso determinado para crear esta esta idea de estado nación con esa en ese tono y la última respecto de la polarización que existe en la propia ciudad catalonia claro o sea más o menos se habla de que el 42% del patrón de votantes catalán 42 43 no se sube 45 son los que han estado constantes en favor de una independencia a partir de pues todos los eventos que les he dicho y de los referéndums que se fueron ya dando eso significa que que no no logran o no hay una mayoría pero no porque no la otra mayoría no sea independentista sino porque muchos no les interesa el tema este otros sí quieren formar parte de España este y hay hay una variante de opiniones de preferencias realmente muchas gracias no de qué muchas gracias Pepe si nos pudieras hacer favor de prender tu micrófono por favor si ya me escuchan Nuria antes que nada es que muy bonita exposición este mira los españoles no se ponen de acuerdo llevan toda la vida peleándose y de pronto los gallegos son gallegos y los vascos son vascos y ahora los valencianos y todos quieren jalar para su lado para y de acuerdo a sus intereses este en algunos temas Nuria con todo respeto tengo otros datos y mira a mí me gustaría inclusive este dar la otra visión pero que no se entienda que es la visión de Vox no soy no soy partidario de Vox creo que me identifique y le di mucho seguimiento al tema de Cataluña porque veía directamente las en la generalidad veía las confrontaciones entre los grupos políticos y este era increíble luego como a a a arrimadas a Inés arrimadas la hacían a un lado o no la no la atendían inclusive cuando se hizo la declaración de independencia esa pseudo declaración de independencia porque a los escasos minutos se retractó Pugimón y dijo se suspende ya fue declarada pero se suspende Pugimón desde mi punto de vista no está exiliado desde mi punto de vista dejó a sus compañeros de filas los abandonó y es un prófugo de la justicia exactamente y estoy hablando como abogado no es posible a ver vamos a hacer un ejemplo y muy brevemente porque el tiempo está encima este supongamos que todos los de la colonia de la alcaldía Coyoacán y la alcaldía de la colonia del valle y por ahí alguna otra más dijéramos no estamos de acuerdo con nuestros funcionarios públicos es más no estamos de acuerdo porque nosotros pagamos más impuestos que las colonias en Iztapalapa vamos a hacer un referéndum que nos te dice la policía perdón no te dice la policía sino te dice el poder judicial oye momento ¿quieres hacer un referéndum o hacer una cosa de esas eso es ilegal no lo puedes hacer pues no obstante lo hicieron eso fue su error pero sabes con qué difundieron hicieron todo el aparato para llevar a cabo el referéndum con recursos públicos eso es ilegal eso es ilegal las autoridades en un gobierno el presupuesto se tiene que destinar para fines muy establecidos y si se salen de esos fines establecidos y aprobados por las autoridades es ilegal eso fue lo que hicieron ahora hay hay otro aspecto muy interesante aquí el antecedente de grupos de poder y económicos muy poderosos entre ellos Jordi Puyol Artur Mas era socio de él inclusive también se le detectaron cuentas con muchos millones de euros y así Puyemón no es harina de otro costal también es del mismo equipo de Artur Mas y de Puyol y Torra es un beligerante es una persona que de pronto se refería en sus textos como que España nos roba como que España son unas tarados unas personas con un gen pervertido etc hay videos y quisiera como en su cara se lo dicen para que no quede duda no quede duda de lo que estoy afirmando yo no dudo de lo que tú dices y es cierto vamos a poner la participación de los ahorita decías tú de los mozos de escuadra hubo muchos mozos de escuadra que se zafaron del problema que estuvieron así como de cuerpo presente pero de actividad ausente y por otro lado a las guardias nacionales les obstruyeron parte de su área ahora sí es cierto hubo una beligerancia que no era tolerable y también la votación fue muy gestionada a personas que votaron cinco o seis veces este y otro aspecto curioso acabas de significar y lo confirmó la elección de Inés Arrimadas Inés Arrimadas ganó con el 52% de la votación pero por un de estos defectos jurídicos que hay en nuestra legislación electoral y no ganó la presidencia no le dieron la presidencia y lo grave de todo esto pero eso ocurre en general en el gobierno español o sea es un es un sistema del gobierno español si no logras formar alianza o sea si no tienes la mayoría y no logras con las alianzas formar gobierno que se le llama entonces no te pueden investigar ok y concluyo con esto se les dijo se les dijo a ellos no pueden hacer ese referéndum lo hicieron y luego Vox llegó y dijo oye nadie no hace nada el gobierno de Rajoy no hace nada aplicó el 155 parcialmente se lavó las manos y por ahí surge Vox que dice oye es que no podemos permitir que hagan esto si lo permitimos ahorita van a hacer otras cosas ya lo están haciendo los valencianos ya lo están haciendo otras regiones de España ahora concluyo este fíjate que hay una una parte que a mí me conmueve mucho que tú estabas comentando en un inicio como de pronto al vencido entre comillas se le comienza hasta quitar su propia lengua coincido con lo que tú estás diciendo pero fíjate lo paradójico de esto ahora en Cataluña dan una hora una hora y media de español en las escuelas y mal español en las escuelas públicas y mal español y sabes qué le dicen a la persona que hable es más todos los letreros en las calles los pusieron en catalán y en los negocios donde había letreros en español se los quitaron sabes qué es lo que están haciendo colapsando su propia lengua porque llega el turismo y habla uno en español y lo tratan a uno yo he estado en Barcelona y lo tratan a uno así como extraño pero independientemente de eso se está generando unos nuevos estudiantes nuevos muchachos que no hablan español y los catalanes podrán hablar muy buen muy buen catalán pero quién más habla catalán en todo el mundo es que sabes que eso es una idea es decir en Cataluña el 33% de los catalanes habla catalán es un lo acaba de sacar el periódico Ara la la acaba de sacar eso y en Barcelona solo el 19% de la gente habla catalán o sea hay que irlo mira creo que todas las cosas que dice son muy válidas pero yo la verdad en mi caso lo que quise hacer aquí no es irme ni a las personas ni a las particularidades porque me da yo creo que como historiador me debo a los procesos me debo a los hechos no me debo a pues a calificar si si unos hicieron bien si unos hicieron mal lo que quise en la en las sesiones que observaran un proceso de larga duración y lo que quise que observaran es que vieran que no es algo lo que ocurre hoy no es algo que pasó hoy que ocurrió hoy porque explotó hoy sino que tiene antecedentes históricos que que van que han ido desgastando la relación entre 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 unos y otros y que además tiene tienes teoría como historiador tenemos la teoría para podernos para poder comprobar estos dichos o estas opiniones entonces por ejemplo si estabas hablando de Cuyol o demás yo lo que haría no es un tema que yo me me intereso la verdad pero si a ti te interesa la ley yo creo que como historiadora a lo mejor la parte que te corresponde es ir a las cuentas es ir a buscar en sus cuentas a donde fuera el dinero de esta gente muy probablemente no te voy a decir que no porque el catalano que tienes como socialmente tiene esta práctica asociacionista y muy probablemente mucho del dinero a lo mejor de Cuyol o de Más o de afirmas a lo mejor está invertido o se puede invertir alguna asociación independentista se fue a Andorra 300 millones de euros claro de lavado de dinero pero esa es una cuestión personal del personaje entonces queremos hacer una biografía de ese personaje entonces nos vamos a estudiar este personaje nos vamos a estudiar sus dichos sus hechos sus cuentas su correspondencia etcétera etcétera su archivo personal para realmente armar a estos personajes en este caso yo no me ocupé de estos personajes porque lo que quería mostrarles era un poco y de hecho salió lo mencioné en la sesión anterior la idea de esto era por lo que Raúl nos había estado hablando sobre los procesos y dije claro el caso catalán es un caso práctico este no por eso si te fijaste no me fui mucho a los nombres porque no importa lo que Raúl nos ha dicho es cierto no importa quien gobierne o sea puede gobernar cualquiera o sea un payaso puede gobernar lo que está ocurriendo de fondo es lo que nos está diciendo lo que está pasando de allí ¿no? entonces creo yo creo que haría yo eso si tú estás como muy interesado en estas situaciones particulares habría que ir a documentarse creo yo pero no sé si no sé si te respondo no sé si si te siento perfecto y como digo me gustaría hacer un trabajo documentado y en algún momento poderlo presentar y poderlo dialogar tan abiertamente como estamos practicando ahorita gracias y por ejemplo en el caso de Bob se me hace como muy natural que yo se los dije no es casual o sea si hay si hay un proceso y en este proceso hay ciudadanos que se sienten descartados y que además tienen una identidad histórica y entonces empieza a funcionar este este mecanismo cuando se sienten descartados por todos los elementos que ya hemos hablado pues no es nada extraño que surja una extrema o que surja un extremo del otro lado que defiende una idea de un estado que debe estar unido y que debe decir un discurso lo que pasa es que pues hay que observar lo que ha pasado por estos extremos para eso tenemos la historia entonces no es que los catalanes estén bien o sea es que forman parte de un proceso histórico y que además de todo ya hemos estado ahí ya sabemos que puede pasar gracias gracias Nuri si muchas gracias adelante José Luis por favor prende tu micrófono ya ¿se escuchan? muy bien ok Nuri felicidades este aplauso y vuelta al ruedo quisiera nada más terminar con una cosa yo quisiera preguntarte como Nuri no como historiadora sino como tu hija de inmigrante nacida en México que ves todo esto ahí a la distancia tú ¿qué quisieras para el futuro de Cataluña? este así no como historiadora de proceso ya quitando todo ese análisis de larga duración tú como Nuri hija de inmigrante ¿qué quisieras para Cataluña? pues es que yo me baso me voy a basar en una en una una cita de John Elliot el historiador que estudió mucho la historia de España y de Cataluña que decía que Cataluña y España estaban juntas para bien y para mal y yo le agregaría bueno y para o sea para para qué siguen juntas si ya no se habla ¿me explico? o sea si no hay diálogo o sea una de las cuestiones de esta construcción histórica de la nación uno de los teóricos fue Renan y Renan decía que una de las partes para poder formar una nación pues era la voluntad entonces ¿dónde está la voluntad? mi pregunta es ¿dónde está la voluntad? yo por ejemplo mi familia mi abuelo era un catalanista conservador de hecho si Pepe más se lo voy a adelantar a Pepe porque si Pepe se pone a investigar a Puyol va a encontrar el nombre de mi abuelo Jordi Puyol se dice que él mismo ha declarado que él fue discípulo de Raimón Galí Raimón Galí fue mi abuelo Raimón Galí fue uno de los fundadores del CC de este grupo cristiano conservador pero una de las cosas que mi bisabuelo Alexandra Galí y que mi abuelo que han sido catalanistas conservadores no creían en la separación de Cataluña con España pero sí creían en que mi abuelo sí apostaba por la la idea de Francesc Macià de una confederación de naciones hispánicas es decir en donde se trataran al mismo nivel que no hubiera un gobierno central sino que hubiera una confederación y que todos se trataran al mismo nivel eso sí en eso sí con esa idea sí comulgaba mi abuelo sí comulgaba más con los dos comulgaron siempre con la idea más de la república que la monarquía y esa es como la tradición o la herencia la herencia obviamente nosotros como nieta de exiliado pues sí tenemos esta herencia este heredamos este discurso del catalán reprimido del catalán perseguido este y de las dificultades de para poderse relacionar o poderse relacionar con un estado español pero pues me remito a los hechos o sea yo creo que si creo en esto creo que mientras una relación funcione pues adelante pero cuando la relación deja de funcionar o muestra como lo ha mostrado a lo largo de la historia esta relación roces constantes continuos pactos que no se cumplen promesas que se incumplen etcétera vuelvo a decir dónde está la voluntad para continuar juntos eso es este mira hablando de matrimonios y voluntad me he dado cuenta que antes aunque no tuviera voluntad el matrimonio pues se tenía que respetar de conveniencia y ahora afortunadamente bueno que aunque se respeta el matrimonio pero cada día más matrimonios terminan porque ya no hay voluntad y eso también se está viendo mucho y además a eso le agregó esto el estado nación es una creación lo dije en la sesión anterior es algo es una configuración nueva o sea ahorita tenemos este día de México pero es una idea artificial hay varios gobernadores del norte del país que se quieren separar y toda Europa oriental está también en un proceso de revisión y separación yo nada más lo que te decía era tú de corazón yo entiendo que tú quisieras por lo que tú aprendiste en la familia y lo que has leído y todo pero tú como Nuria tú quisieras finalmente que hubiera una configuración que hubiera respeto entre en ese matrimonio y que hubiera una reciprocidad y que le dejaran que todo el mundo hablara el idioma que quisiera y que hubiera facilidad del estado para que cada quien hablara lo que quisiera y leyera lo que quisiera y que todo el mundo viviera en un matrimonio feliz de conveniencia bueno gracias Nuria gracias felicidad mira créeme que te te veo desde el punto de vista también de un hijo de inmigrante soy que mi mi pobre padre que acabó allá en Taiwán este yo ya no sé si soy chino porque ya ya los chinos de ahora no son de los que yo pensé eran de los de antes es que no son de los de antes pero este es la visión de el hijo de un inmigrante es muy importante este en lo personal independientemente de lo que es la construcción del estado nación independientemente de todo siempre los inmigrantes los hijos de inmigrantes tienen un punto de vista muy personal sobre el problema muchísimas gracias Nuria la cuestión central que plantea Nuria son procesos compañeros y no es nuevo o sea no solo España sino los gobiernos que oprimen mediante esa cuestión de la creación de un estado nación a minorías que para su desgracia después resultan ser muy ricas pues obviamente no van a dejar que se vayan fácilmente esa tesis recuerden esa tesis de autonomismo y después cuando no es posible la demanda por la independencia es precisamente el proceso de la independencia en México ¿no? los criollos no querían la independencia querían ser autónomos se les impidió se les reprimió se sufrió manipulación sus procesos y al ver eso pues optaron por demandar la independencia como ustedes lo saben también como buenos historiadores los costos que se pagaron en vidas en pérdidas eso es también parte de un proceso eso no lo podemos evitar ni porque esté ahí un caudillo el más grande de los líderes el mesías más preclaro ¿por qué? porque entonces si nos metemos en la situación de pormenorizar el papel de cada uno de los sujetos de este proceso va a suceder lo que ha venido después en el centenario de la independencia o bicentenario no sé si van a la independencia perdón a hablar de que ah no pues es que Hidalgo no era tal cura porque tuvo hijos ¿no? Morelos pues tampoco lo era porque también andaba ya iba a decir una cosa inapropiada para sus castros oídos pero andaba ahí de lo cuas ¿no? entonces pues recordemos eso ¿no? y veamos en qué desemboca la cerrazón de los gobiernos que también se constituyeron mediante un proceso entonces Nuria muchas gracias bonita presentación y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en cuanto a esa situación de proceso muchas gracias compañeros un abrazo a todos voy a ser muy breve hay dos preguntas a lo mejor lo que más lo que una parte que me llamó la atención fue con relación a las publicaciones en el extranjero una vez que están por ejemplo los que regresan por decirlo así que los catalanes están después del exilio mencionas que hubo publicaciones en este caso ¿no? o sea que empezaron a realizar publicaciones incluso en catalán pero que bueno mi pregunta concreta es que si los que se quedaron ¿cómo le hicieron? incluso para publicar o sea entiendo que la situación estaba muy reprimida que obviamente no podían de todo salir y como bien mencionabas todo el asunto de la de la lengua en este caso que estaba muy contenida sobre todo para la parte doméstica entonces decir bueno ¿tuvieron apoyos del extranjero? ¿cómo es que se pudieron realmente este como que pudieron realizarlo ¿no? o sea me imagino que en parte a lo mejor estoy contestando un poco en la clandestinidad ¿no? este por un lado ¿no? y la otra es rápido este creo que bueno un asunto que yo creo que a España le causaría un gran problema es precisamente que Cataluña se independizara porque es un eje fundamental a nivel económico o sea yo creo que sostiene en su gran medida sostiene a la a este a España y yo creo que no les conviene porque ni ni siquiera les conviene a los a las dos partes yo siento que los dos perderíamos vamos o sea que pierde España pero pierde también Cataluña ¿no? entonces de ahí este muchas gracias Nuri me encantó de veras la la presentación y este y felicidades de veras gracias Nuri mira si estos escritores pues tuvieron allí un tiempo de amargo silencio probablemente escribieron pero no publicaron pero cuando ya se empiezan a abrir a partir de 1945 que se empiezan a abrir o democratizar estos espacios si empiezan a publicar pobremente hay una oficina de censura por la que pasan todos los libros si se dice en las revistas catalanas habría que ver en otras fuentes para confirmar el dicho que sobre todo en publicaciones en catalán había como mucha más restricción o había mucha más rigidez por parte de la oficina de censura pero ya para más o menos 1953 ya por ejemplo creo que Somnium Cultural esta institución crea ya un concurso literario para premiar la producción en catalán entonces a lo largo de los años 50 se empieza a promover ya si no la escritura si por lo menos que ya sea se edite en catalán que ya sea público yo creo que el gran récord que se enfrentaba en ese entonces el catalán y el que se enfrenta ahora es el público lector es que haya lectores en el mundo es el gran reto que se enfrenta